Y serás fiel y lo acompañarás a lo largo de sus días. Ya no eres solamente Mónica Sánchez, ahora es Mónica y Armando, en quien reposa la esperanza de Dios. Amor, déjame ser yo lo primero que se asome ahí en tu almohada, que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara y que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma. Amor, déjame ser siempre el deseo que hace que vuelvas a casa, que aún mires mi cintura y quieras ser tú quien la abraza, que en mi oído siempre duerman todas tus palabras y ser la mejor parte que hay de ti. Amor, déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Amor, déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Amor, yo quiero hacer vida contigo, ser amantes, ser amigos, y ser la historia favorita que comparten los testigos, que conocen lo que somos y lo que antes fuimos, y ser la mejor parte que hay de mí. Amor, déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Yo quiero ser tu compañera, y solo quiero sumar a tu vida, ser la espuma blanca y en la arena, que vive acercándose a tu orilla, y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera. Por tanto, ante todos estos testigos que nos acompañan hoy, les pregunto sobre sus intenciones. Armando y Mónica, ¿han venido el día de hoy aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nadie los presione? ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente las bendiciones que les otorgue a lo largo de este hermoso matrimonio? Mónica, reciba este anillo como signo de mi amor y serte siempre fiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los testigos que conocen lo que somos y lo que antes fuimos y ser la mejor parte que hay de mí. Y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Yo quiero ser tu compañera y solo quiero sumar a tu vida, ser la espuma blanca y en la arena. Y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Que yo he nacido pa' quererte, y déjame abrazarte para siempre. En este día tan hermoso, yo le doy gracias al Señor por habernos permitido hacer parte de toda esta historia de amor tan bella, de todas las cosas que Mónica ha vivido con nosotros durante todo el tiempo, desde que nos conocimos. Y también obviamente Armando, que hace parte también de nuestras vidas. Y ya ahorita ellos como una familia también se unen a nosotros y a esta misión tan bella que llevamos a cabo para el Señor aquí en la tierra. Yo le doy gracias al Señor por unirlos a ellos en matrimonio, por traerlos a este mundo a vivir cosas maravillosas para entender realmente cuál era su misión. Y le pido a Él que los bendiga y que los proteja siempre de todo mal y peligro. Y que ellos sean un ejemplo para el mundo. Que las parejas, por medio de ellos, vuelvan a renovar su fe en el matrimonio. Que los hijos reciban el ejemplo más maravilloso de esta pareja tan, tan espectacular. Así que vamos a recibir las palabras de mi esposo y ya brindamos. Yo brindo con todo el amor de mi corazón, porque cada día Armando, tú despiertes, la pies a los ojos, sientas verdaderamente lo que es el amor. No hay un solo día que despierte y no me siento afortunado a tener a mi esposa mirando. Y eso mismo lo deseo para ti. Y cada día que la veas, te digas gracias Señor por darme la bendición y la alegría por medio de esta hermosa mujer. Yo brindo por ti Mónica, para que cada día ese corazón tan noble, tan inocente, tan humilde, le recuerde el amor de Dios. Le permita sonreír y ver lo bendecida y dichosa que eres. Gracias Señorita. ¡Salud! 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 Esta mañana dijo mi ventana que te vio pasar Siempre supiste que algo te faltaba y hoy vuelvo a soñar Ya no me importa si una vez peleamos, si algún día te fuiste, si te vi llorar Yo me juré que si un día regresabas no te iba a soltar Cómo olvidar que contigo aprendí Cómo soñar mi vida junto a ti Te veo llegar para quedarte aquí Y puedo jurar que yo ya lo entendí ¡Salud! ¡Salud!